Le pedimos al Ministerio Público que nos entregara copia del teléfono. Y veamos qué fiscales le pedían favores a los hermosillas. Y yo, obteniendo esa información, lo voy a hacer pública. Que un abogado a cargo de la defensa amedrente a fiscales y ministros, a jueces, mediante la prensa, me parece inaceptable. Si él tiene esos antecedentes, lo que corresponde es que los entregue al Ministerio Público. Si el Ministerio Público ya tiene todos estos antecedentes, ¿cuál puede ser la excusa para no conocer todos los jueces o todos los fiscales o todos los funcionarios públicos que tuvieron contacto con Luis? Con el correr de los días, la moneda ha bajado el tono. En algún momento se van a transparentar todas las conversaciones. Lo que no me parece correcto es especular previamente con el objeto de inhibir investigaciones. Con Luis Hermosilla en la cárcel, su abogado defensor giró su estrategia y solicitó a la Fiscalía las más de 700.000 páginas de WhatsApp de su representado. Lo que ustedes y nosotros estamos interesados son en temas de cómo se define como posible lobby, como posible tráfico de influencia, ese tipo de cosas. ¿Y usted está en conocimiento de algún caso de ese tipo? Sí, conozco varios. La presión que el abogado generó obligó al Ministerio Público a reconocer que el propio Fiscal Nacional tuvo conversaciones de WhatsApp con Hermosilla en el pasado. ¿Usted conocía a Luis Hermosilla? Me tocó coincidir con él sin algunas causas. O sea, no directamente, pero interactuó con él, lo conocía, por supuesto. La Fiscalía señaló que esas conversaciones se dieron cuando Ángel Valencia era abogado privado. No existe ningún mensaje pidiendo o ofreciendo apoyo para ser candidato a Fiscal Nacional. Pero la cosa no termina ahí. Aquí solo cabe, magistrado, decretar prisión preventiva. La fiscal que lleva la causa y que logró que la jueza dejara a Hermosilla tras las rejas en el pasado también conversó con el abogado en el marco de la investigación del caso John O'Reilly. A juicio de la Fiscalía, no existe impedimento para que ella investigue. Aún cuando la Fiscal Regional Oriente le habría entregado su currículum al llamado abogado del poder en la época en que postulaba al cargo. Las comunicaciones entre abogados defensores particularmente y Fiscalio no tiene nada de extraño ni nada de irregular. En la medida que esas comunicaciones, el contenido de las mismas, se ajuste a la legalidad, a la Constitución. Todos sabían cuáles eran las comunicaciones que habían tenido con Luis Hermosilla. Si no eran conversaciones irregulares o ilícitas, bueno, hubiese sido necesario, relevante, que se expusieran con antelación para que no nos encontráramos hoy día con esta suerte de cuestionamiento. ¿Hay delitos o no? Por lo menos con el exfiscal Manuel Guerra ya se abrió una investigación. Esto, por lo tanto, está recién comenzando. ¿Hay más fiscales, jueces o funcionarios públicos involucrados en supuestos ilícitos con Hermosilla? Se podría saber este miércoles, cuando la Fiscalía entregue la información que contiene el famoso celular de Luis Hermosilla a su abogado defensor, quien prometió hacer públicos los nombres que todavía no han salido a la luz. ¡Gracias! ¡Gracias!